Miren, está mi niña por ahí, ella sí cabal, ella es ella, me trajo a desayunar, me levanto bien tempranito gente, pero yo no elegí el lugar que quede claro, ella había elegido un lugar para llevarme a comer y yo le dije no mija llévame ahí más cerquita, le dije y no hombre, resulta gente que no hayamos parqueo así como lo oyen, hay flores por todas partes, pasteles por todas partes, parqueo no hay, no hay parqueo entonces aquí andamos viendo como nos acomodamos, porque yo quería venir a comer aquí a San Martín, me gusta me gusta la comida ahí, pero, andan despacio todos tienen que parar detrás de mí, sí está lleno, todos traen a sus madrecitas a comer, esto está lleno lo de los pasteles, hay que hacer cola para entrar y nosotros aquí con esta niña yo creo que nos vamos a regresar, mi hija a comer tortillas con frijolitos a la casa. yo le dije que se debe meter a centros comerciales este día, esto es muy rico. adivinen donde terminamos, terminamos en Burger King, pero es bien rico aquí, me gusta y hay desayunos también, todo está llenísimo, el campero está llenísimo, yo le quiero llevar un pastel a mi mamá y hay que hacer cola, cola y es bien temprano gente, son las 8 de la mañana, porque andamos buscando desayuno y entonces yo le dije que quiero llevar un pastel a mi mamá y llévenme ahí al centro comercial, desayunamos y pues luego me voy a comprar el pastel, esa era mi idea y mi pensada, pero ya vi que el lugar de pasteles está con con una cola inmensa también, me alegra mucho ver esto, porque las mamás se lo merecen realmente, las mamás son lo más lindo y voy a hablar con mi hija, porque mi mamá es uno de los tesoros más grandes que yo tengo, así es que estoy hablando como hija y no como mamá, porque yo todavía tengo a mi mamá y es un regalo de Dios, y aquí llegó ya mi hija, este es uno de mis tesoros más grandes que yo tengo, está enseñando lo que le mandó él a usted, ajá, entonces lo que yo les quiero decir que yo estoy hablando como hija, ya les dije verdad, porque pues soy hija, tengo a mi mamá y es uno de mis tesoros más grandes que el Señor me ha conservado hasta el día de ahora, es lo más bello que puede existir, yo siento que mi mamá es como mi pilar fuerte, yo siento que ella es donde yo me puedo abrazar, aunque no esté ella presente, fíjense, este, ajá, nos están distrayendo, bueno, sí, o sea, es como, como yo la tengo aquí, verdad, en mi corazón, entonces cuando yo siento alguna cosita así que, que necesito de uno, que los papás sienten como cimiento, son como sus cimientos, entonces es como que a uno, lo que a uno le da, eh, empoderamiento, ajá, como que, justo eso, es que, justo, son, son como las bases de la vida que uno construye, entonces cuando uno siente que le está tambaleando con la vida, es como, pero tengo, tengo a mi mamá, tengo a mi papá, es lo que yo estaba explicando, que es como que, es como que aunque no esté ella presente ahí, pero sabes que ahí está, o sea, es algo así, entonces, cabal, cuando vos sentís un bajón o algo, decís, ahí está mi pilar donde yo me puedo agarrar, y, y, o sea, solo ir, ir viéndole la vida que ha pasado a ella, es como, pero ella pasó por eso, pero ella, y ya pasó, y ahí está, y entonces, eso, eso sentimos con la mamá, eso sentimos quizás con, con los papás, que son como ese pilarcito que está ahí, agarrado, fuertemente, una base, bien, bien fortalecida, que te ayuda, y que vos podés llegar, y agarrarte también, y estar ahí, como, como, seguridad, en san seguridad, se siente seguridad y protección, así es, eso se siente, y por eso, este, le damos gracias a Dios, por tener a la mamá, y, y, ajá, por sentir eso, porque no nos sentimos desprotegidas, nos sentimos que, ay, ahí, ahí está, yo me acuerdo con mi mamá, cuando yo estaba más joven, y llegaba con estos niños ahí, chiquitos, y yo le decía, ay, madre, traigo un problema, que mi amigo me decía, ay, ya te va a pasar, ya, son cositas que, y entonces, y esas son cosas de que, y de verdad, al ratito me pasaba, platicaba con ella un ratito, y todo, y bien rico, y, eso, esas son cosas, este, que yo, yo digo, ay, no, yo siempre he pensado eso de, yo, yo, esas personas que no tienen a su mamá, que por algún motivo, eh, por cualquier razón, que no, no, o sea, cosas inexplicables, porque solo Dios puede explicarnos las cosas, este, se les fue su mamá, chiquitas, se les fue su mamá, chiquitos, entonces, no puedo, no puedo, no sé, no sé, no sé cómo fue esa vida de esas personas que, que no, que no sintieron esa seguridad en ellos, yo creo que, este, como dicen los papás, somos un reflejo de, de Dios, de, de ese pilar fuertísimo que nosotros tenemos, que se llama Dios, entonces, los papás son los que lo representan aquí en la tierra, y yo creo que esas personas que ya no tienen a sus papás aquí, eh, pues ya, están agarrados del, del Dios altísimo, va, del Dios fuerte, entonces, creo que él es el que le da esa seguridad que sentimos nosotros con los papás ahorita que nos quedan, así es que allá estamos, gente, vamos a desayunar aquí, como les digo, es, dice mi hija que quizás la gente no sabe que aquí hay desayuno, porque tengo en toda parte, que está súper lleno. Mira cómo lo de arriba. Bueno. ¿Cómo fue que se sacó la blusa? Yo ya traía la blusa por tiempo y terminé sacándomela porque esta niña me dio demasiado Y como esta bien lisa, preferí sacarme y me voy a sacar un bote de aquí para que me dea más amiguita Ahí está echándole la culpa, es short, ay estos shorts son de queee Y es que los hacen así como para cinturitas y pues aparte me dieron una comidota así y no Pobrechora ya va a salir el botón, ya lo siento Ya lo vio venir Por eso, vaya a ser que pase tanto gente No me voy a quedar, voy a salir así Y entonces yo en medio Ustedes son muy grandes Ay mira La voy a dejar que la bote Ponerte la salaria de la ida Abajo Ponerte la telaida ¡Ahhh! La cuarta alburger El sandco favorita ¡Apúrense! ¡Feliz día de las madres! A todas las madrecitas del mundo ¡Bendiciones! que me las hayan cuidado y apapachado mucho, mucho, porque lo merecemos mamás de todo el mundo lo merecemos realmente yo fui a abrazar a mi madrecita gracias al Señor que nos da esa oportunidad a todas las que a todos los que la tenemos todavía, gente, hay que cuidarlas, amarlas respetarlas, darles todo nuestro amor, porque realmente se lo merece yo siempre he dicho que quizás las mujeres hijas este sentimos más el amor de la mamá quizás porque no soy hombre pero lo he dicho porque nosotros somos también mamás y sabemos lo difícil que es ser mamá es complicadísimo es complicadísimo llevar ser pilar de un hogar sabemos por cuánto ha pasado nuestra mamá porque después lo hemos ido pasando nosotros y pues las entendemos y por eso quizás las amamos tanto nosotras somos siete hembras les voy a contar y tenemos cuatro hermanos varones y ahora y ahora este día mis hermanos son son no voy a hablar mal de ellos realmente son unos hijos muy muy amorosos con mi mamá y están siempre pendientes de él pero este día por ejemplo solo estuvimos las siete mujeres y saben qué las siete mujeres no hubo no llegó ni uno de los hermanos varones porque igual este pues ellos tienen también a sus suegras y me imagino que mis cuñadas pues quieren estar con sus con sus mamás entonces las entendemos mucho pero nosotros las mujeres lo que hacemos es llevarnos a los esposos para las para la casa de mi mamá siempre hemos hecho eso y ahí bueno ni modo así les toca a los hombres irse con nosotros bueno yo en mi caso ya no tengo a mi suegra pero cuando la teníamos nosotros nos repartíamos íbamos un rato donde mi mamá íbamos un rato donde mi suegra ahora que ya no tengo a mi suegra pues lo que hacemos es que nos vamos para donde mi mamá siempre así es que ahí estamos solo decirles que ha sido un día maravilloso que bueno es Dios y que pues desearles a todas las madrecitas un grande grandioso día que me las hayan abrazado con todo el amor que se merecen y al final quiero contarles de un detalle que fue el detalle que me tocó más mi corazón este es el regalo no sé ahí me van a disculpar si lloro pero realmente me tocó el corazón miren este es el regalo de el hijo de mi sobrina ella tiene dos niños y yo los quiero mucho la verdad los quiero mucho miren el detallazo se los voy a enseñar quería mostrarlo porque a veces gente no es necesario que te traigan muchas cosas una flor hecha por él y por su mami se pueden imaginar somos siete cuánto les costó estar haciendo estas flores para cada una porque andan en todas las casas dejando este detalle miren gracias gracias sobrino realmente me llegó y miren esto esos son los detalles miren y vamos a abrirlo aquí miren miren lo que viene adentro y saben hay unas letras aquí es especial ¿por qué? porque es para mí dice ay 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 perdón perdón dice feliz día de las madres para tía Aida sí gente soy llorona pero estas son las cosas que a mí me tocan así es de que uno de los regales todos los regales importantes y especiales mis hijos me han dado el tiempo han estado conmigo los dos gracias gracias la verdad pero estos son los detalles que tocan el alma miren así es que nada gente es mi regalo más valioso no se me pongan celosos hijos que sus detalles han sido especiales también pero este es un regalo valioso ahí tiene miren bendición de gente es que Dios me lo bendiga y que donde quiera que estén en cualquier rinconcito del mundo que hayan sido madrecitas apapachadas por cualquier persona con solo que hayan sido apapachadas yo sé que Dios Padre es tan bueno que no dejó a ninguna madre créanme me duele el corazón cuando veo a esas madrecitas trabajando en este día hoy vi a una mamá cuando yo iba para me llevaba a mi hija a desayunar y venía una mamá con una carreta vendiendo mangos realmente esas mamás que les tocó trabajar este día bendiciones para ellas y que sean recompensadas que sean recompensadas por Dios nuestro Padre nada gente bendiciones feliz día de las madres yo me lo pasé genial Dios ha sido bueno nos vemos en un próximo video